Salam alaikum a todos, Muhyiddin, Farid, Carlos, bienvenido, Amina, bienvenido, ¿cómo están todos? Gracias por estar ahí en este fin de semana largo. Los que pueden ir apagando los micrófonos, así no nos hacen acople. Bienvenida Illa, Alinur, Carlos, Laura, Osman, Salama, Vanessa, Alhandela. Bienvenida Shefika. Salam alaikum. Hola a todos, alaikum salam. Bienvenido a Muhyiddin. Alaykum. Alaykum salam. Alaykum salam, Vanessa. Alhandela. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, Mayala. Estamos muy felices de tener este instructor con nosotros. Es un Sheik muy joven y que tiene una larga trayectoria que él se va a ocupar de contarnos, inshallah. Y la verdad que recién le estaba hablando con el Sheik antes de iniciar la charla y le contaba lo difícil que nos había resultado encontrar una persona seria, sin ningún compromiso político, que pudiera enseñar en profundidad ciencias islámicas y hacer una formación en serio y no hacer un taller solamente de un día. Y después de mucho buscar, casi un año nos llevó. El año pasado ya teníamos la intención a Madrasa de hacerlo y no lo conseguimos. Y este año, a partir del buen consejo de algunos hermanos en España, nos hablaron de Sheik Barajajin, que Alhandela ahora lo vamos a presentar y va a encender la cámara. Y nos pareció un hallazgo, casi un milagro que existiera alguien así. Que hablara, que haya nacido en España, que tuviera la descendencia que tiene una familia de Medina, de la rama del profeta, y por otro lado, que haya iniciado tan temprano el estudio de las ciencias islámicas, que es una aventura educativa que nos va a contar ahora, y que tuviera una versatilidad para enseñar desde árabe clásico hasta Fik Hanafi, hasta ciencias del Hadith, que también, Inshallah, en el mes siguiente va a dar en nuestra Madrasa. Así que, bienvenido, Sheik Barajajin, Mashallah, le estaba hablando de vos. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum, queridos hermanos. Bienvenidos, barakallahu fikum. Encantado de estar con todos vosotros, Inshallah. Estás en Estambul, ¿no? Estoy en Estambul, sí. Estoy en Estambul, aquí en la tierra de los otomanos. Mashallah. Y te queda muy poquito para cortar el ayuno, ¿no? Me decías una horita, así que... Pues sí, una horita, sí. Una horita, más o menos 50 minutos, Inshallah. Creo que serán suficientes para, bueno, pues exponer todas las cosas que tengamos que exponer, preguntar, responder y nada, conocernos más a fondo, Inshallah. Mashallah. ¿Qué edad tienes, Sheik? ¿Eres muy joven? Pues unos cuantos. El imán Malik, radiallahu ta'ala anhu, rechazaba que alguien le preguntara por su edad. Y el imán Shaka'i también. Hoy somos Hanafis, así que podría dar la respuesta, así que, pero mejor lo guardamos, Inshallah. Pero rondamos los 30 para arriba. Mashallah. Mashallah. Lo primero que queríamos preguntarte es un poco conocerte, ¿no? El público, como te contaba antes, fuera de cámara, quiere conocer tu historia. Has nacido en Madrid, vienes de familias de Medina. Quiero contar un poco tu entorno familiar, tu inicio en la educación, que ha sido muy temprano. Así que todo dato es bienvenido. Vale, Bismillah. Entonces empiezo y ya vamos viendo cómo Allah subhanahu wa ta'ala nos abre los caminos en esta charla. Y empezamos, como siempre, con Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. Antes de nada, felicidades por el Ramadán. Ya estamos a mitad de Ramadán, ya queda muy poco. Subhanallah. Un invitado que viene y se va sin que te des cuenta. Subhanallah. Pero Inshallah vuelve también otra vez sin que nos demos cuenta. Y nos trae la bendición y la baraka que siempre trae consigo. Estoy aquí en Estambul, como ya ha mencionado el hermano Abdelbaquil. Y estoy ejerciendo ahora institutos islámicos, enseñanzas de ciencias islámicas en unos cuantos lugares. Y al mismo tiempo, pues haciendo mi doctorado para que Inshallah sirva para el servicio de la ulmá, el servicio de la comunidad musulmana, Inshallah. Los puntos generales a tener en cuenta sobre la persona de un servidor es que, subhanallah, Alhamdulillah, Rabbal Alameen, a los 12-13 años ya empecé a sentir una atracción especial hacia el camino del conocimiento, Alhamdulillah. Y fue a través de una visita que fuimos con la familia a Siria, especialmente a Damasco. Y allí vi a uno de los maestros que, subhanallah, me cautivó desde la primera mirada. Y vi en él lo que buscaba mi alma. Y entonces, a partir de aquel momento, pues empecé poco a poco a aprender el árabe, el árabe clásico, a leer el Corán, a memorizarlo y a tener contacto periódico con los ulama. Y a partir de aquel entonces empecé ese camino de buscar el conocimiento. Si soy sincero en este camino y solo pido a Allah, subhanahu wa ta'ala, la verdad es que sería una gran bendición y estaría premiado y tendría una gran suerte. Y si al final, pues, entra el nafs y el camino que he empleado, pues, no es por Allah, subhanahu wa ta'ala, únicamente, pues entonces sí que tendríamos que encender las alarmas y estar tristes. Tendríamos que cambiar de profesor. Eso es, eso es. Tendría que cambiar de profesor directamente. Y Allah, subhanahu wa ta'ala, nos guía siempre hacia lo que le complace a él, subhanahu wa ta'ala. Y así fue entonces. Fue un contacto entre Siria y España especialmente, hasta que luego, posteriormente, pude independizarme e ir a Medina, a la Medina del profeta, alayhi wa sallam, donde estuve allí siete años, alhamdulillah. Y la bendición de Medina, la baraka que tiene Medina, es que, subhanallah, no obtienes el conocimiento de los ulama de un país, de una nacionalidad, de una metodología. Obtienes el conocimiento de los ulama y de los sabios de todo el mundo. Porque Medina, como ya sabéis, es la meca, es la meca del conocimiento. Es la caaba del conocimiento. Todos los sabios acuden a Medina. Todos los sabios están allí. Todos los sabios, si no viven allí, pues van y vienen, van y vienen. Y, subhanallah, pues tuve el privilegio de aprovechar la presencia de estos ulama, de estos ulama y obtener de ellos el conocimiento a la manera clásica. Según la metodología clásica, la tradición islámica, la tradición del conocimiento que se ha ido recibiendo de generaciones a generaciones hasta que ha llegado hoy en día. Y me ha gustado, perdonadme que vuelva a insistir en ello, me ha gustado que Sidi Abdul Guaquil pregunte de dónde vengo, quiénes son mis maestros, cuál es la formación que tengo. Porque, desgraciadamente, hoy en día... La gente que está instruyendo en el conocimiento o que está enseñando el conocimiento, pocas veces se les pregunta quiénes son vuestros maestros. Claro. Lo que se les pide es cuáles son vuestros títulos. ¿Tienes elocuencia o no tienes elocuencia? Pero los maestros como si fuera algo innecesario. La formación tradicional como si fuera algo secundario. Cuando es lo principal y lo esencial, este conocimiento, el surta es especialmente el hadith, el tasawuf, que esperemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé parte de ese tasawuf y que nos acerquemos a él subhanahu wa ta'ala con los tres pilares del Islam. Estas ciencias no se reciben de los libros. Es imposible recibirlas de los libros. Y la gente que los recibe de los libros está cayendo en lo que está cayendo, en los errores que están cometiendo, en el entendimiento, en la práctica, porque no están aprendiendo el conocimiento de los maestros como cualquier otra ciencia. Y tratan la religión como si fuera una cultura o producto para cualquier persona que pueda acudir a los libros y elegir a su antojo. Así que muchas gracias por insistir en ello. Y a lo largo de las clases, inshallah, voy a estar mencionando a mis shiugh uno por uno nombres exactos, concretos, acontecimientos, historias, anécdotas que han surgido con ellos. Y de tal forma, inshallah, tendréis un mapa completo de la formación que tiene un servidor y, alhamdulillah, el privilegio que he tenido de acompañar y servir a grandes ulamas, que Allah esté complacido con todos ellos. Si queréis algo exacto, no sé si los conocéis o tal, o luego abdulillahquí los pasa, inshallah, una lista de los principales ulamas, de los que he aprendido. Pero destacan entre ellos, la mayoría ya se han ido, subhanallah, se han ido con Allah, destacan entre ellos el sheikh Ramadán al-Buti, al-Buti el gran sabio de Siria, que le llamaban en Damasco el Ghazali del siglo XXI, porque reunía el fiqh, el akidah, el tasawwuf, una filosofía y un entendimiento del mundo y del contexto en el que estamos, que prácticamente no se ven en otra persona. Este es uno de los principales. En las ciencias del hadith, alhamdulillah, pues me reuní con los ulamas que están en la cadena de transmisión cerca del profeta, alayhi salatu al-salam, y aprendí de ellos las diferentes obras leyéndolas enteras. El Buhari se leía entero, Muslim se leía entero, el Tirmid se leía entero, y no me otorgaban la certificación de la aptitud de transmitir el conocimiento sin terminar la obra completa. Así que, alhamdulillah, así en muchos géneros. También en el Corán, fuddenme en Allah Ta'ala, Allah nos ha bendecido con el Corán desde el principio, desde el inicio de este camino, memorizándolo, alhamdulillah, y luego pues obteniendo ijazah en las distintas lecturas que tiene el Corán. Y así, vamos a ir viendo, inshallah, poco a poco. La gente que haga tu taller, ¿también va a tener esta posibilidad de tener la ijazah, en el caso que complete todo el estudio contigo? Inshallah, mi intención es no cortar la tradición del conocimiento clásico. El conocimiento clásico se obtiene de esta forma. Acuden unos alumnos, aprenden una obra, o una ciencia, o una parte de la ciencia, y después de que la dominen durante un tiempo, pues en este caso el servidor, o en los otros casos el maestro, les otorga esta ijazah, inshallah, en lo que se ha aprendido. No es una ijazah general de todas las ciencias islámicas, pero es una ijazah en lo que se ha aprendido con la cadena de transmisión, inshallah, y con el sello. Cuéntanos, Shei, del taller que vas a dar de ser Hanafi en la Madrasa Raban, inshallah, el mes próximo. ¿En qué va a consistir? ¿Cuál es el objetivo? Vale. Subhanallah, cuando hermano Abdulokil me sugirió, pues, dar clases de conocimiento, la primera ciencia que me vino a la cabeza y que creo que necesitamos todo el mundo hoy en día es el suqh, especialmente aquellas personas que se han interesado en el tasawuf, en el tasawuf. Y ahora voy a explicar por qué es muy importante para un musulmán y por qué es aún más importante para una persona que intenta ser sufi, ¿vale? El fiqh, Allah subhanahu wa ta'ala, con su sabiduría, ha hecho que la religión esté compuesta por tres pilares esenciales. Como ya sabéis todos, el primer pilar es la aqidah. La aqidah, que es lo relacionado con la ideología, con los conceptos, con el entendimiento, ¿vale? Con la filosofía de vida del musulmán. La aqidah es esencial y sin la aqidah ya no puedes ni avanzar porque la aqidah es en la que tú empiezas a tener la fe fuerte y la creencia y la fomentas a través de otra ciencia que también, inshallah, si Allah nos permite, pues, algún día podemos aprender juntos. Amén. El segundo pilar es el fiqh. El fiqh es lo relacionado con la práctica. La práctica, los actos, el cuerpo. El cuerpo. Las relaciones sociales, las relaciones políticas, legislativas, todo lo relacionado con lo exterior, ¿vale? Entonces, tenemos el primer pilar interior, que es la aqidah, el segundo pilar exterior, y el tasawuf es el que da alma a este compuesto del intelecto o lo que es la parte interior y la parte exterior. Es lo que pasa, que si tenemos tasawuf, sin tener fiqh, que son los límites que nos marca el Islam, haz, haz, no hagas, ve, no vayas, cumple, no cumplas, levántate, siéntate, esas órdenes que son límites externos y prácticos. Si un mutasawuf, una persona que adquiere tasawuf, no tiene esos límites, ¿qué va a pasar con él? Que es como el enchufe de la electricidad. Lo pones, si está controlada la electricidad, perfecto, te da la electricidad para el ordenador, para el hogar, y vas a vivir perfectamente. Pero si esta electricidad no está controlada, ¿qué va a pasar? Pues la electricidad te acabará quemando. Y es lo que vemos hoy en día, que muchos de los hermanos que siguen el tasawuf se acaban quemando, sin que se den cuenta a veces. Se acaban electrocutando porque no está controlado el tasawuf. El alma empieza a volar, empiezas a ver cosas, empiezas a sentir, vivir estados espirituales que no eres capaz de controlar y no tienes los límites de la sharia que te controlen esas sensaciones y esos estados, y por lo tanto, ¿qué pasa? Acabas perdiéndote y volando. Así que la importancia del suqh es esencial y crucial para que un sufi pueda llegar a Allah subhanahu wa ta'ala y conseguir el tasawuf completo. Cabe mencionar aquí, me permitís, hay un dicho que es narrado por los malikis, de su imam, del imam malik, que Allah está complacido con él. Dicen, dice el imam malik, radiyallahu ta'ala anhu, mencionando la relación que hay entre el fiqh y el tasawuf. Dice, yo lo digo en araba primero, luego lo traduzco. Dice, radiyallahu ta'ala anhu, es ley de vida. ¿Por qué? Porque no está limitado y el alma quiere volar y entonces no la has limitado, no le has enseñado la guía y el camino recto a seguir. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a salir de la autopista y va a chocar contra lo que Allah sabe lo que hay allá en la autopista. Dice el imam malik, el que coge el tasawuf sin el fiqh se va a desviar y se va a perder. ¿Vale? Y el que coge el fiqh sin el tasawuf, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? También se va a perder. ¿Cómo? Porque con el fiqh, que es conocimiento, dijo fulano, dijo el otro, dijo el siguiente, dijo el imam, mucho conocimiento, mucho conocimiento, el nefes, ¿qué le pasa al final? Se infla, se infla, se infla, hasta que se cree. Dios, subhanallah. Es duro decirlo, pero cada nafz dentro de nosotros a veces dice, soy Dios, sin que nos demos cuenta. Y eso vosotros, mashallah, alhamdulillah, esas enseñanzas ya las sabéis bastante bien a través de vuestros maestros, alhamdulillah. Así que es una bendición estar con nosotros. Mashallah, es muy necesario. Estamos cansados de ver muchos hermanos que entran y salen sin haber entendido en profundidad el encuadre del Islam. Tienen el perfume de un maestro, el perfume de un camino, y se quedan con esa embriaguez, y terminan con una impresión confundida. Lo que te voy a preguntar, Sheik, es con Abu Hanifa en particular. ¿Por qué crees tú que esta es la escuela de jurisprudencia más aplicada en el mundo islámico? ¿Y qué aportes hizo Abu Hanifa? Que puedas resumirlo en esta charla muy cortita. Vale. ¿Por qué Abu Hanifa especialmente? Vamos a profundizar en ello, inshallah, si empezamos el curso detalladamente. Pero así en líneas generales. Antes de Abu Hanifa, ¿por qué? Bueno, se va a alargar. Si voy a hablar, ¿por qué las cuatro escuelas se alargarán mucho? Así que, ¿por qué Abu Hanifa nos limitamos con Abu Hanifa? Sí. Abu Hanifa, radiallahu ta'ala anhu, es de los cuatro imames, el primero de ellos, el más antiguo, el más cercano a la era del profeta, y es de los tabi'in, por lo tanto, llegó a ver a los compañeros del profeta, no a todos, pero llegó a ver a unos cuantos compañeros, adquirió conocimiento de la primera generación, después del profeta, alayhi, sallallahu ta'ala anhu, por lo tanto, está más conectado y más cercano a lo que es el contexto del islam, del nacimiento del islam. Entonces, esto es un pro para el imam Abu Hanifa, radiallahu ta'ala anhu, entre muchos otros pros y ventajas. El imam Abu Hanifa, que Allah esté complacido con él, desde el inicio de su etapa de conocimiento y de transmisión del conocimiento, siempre pensaba en nosotros, siempre pensaba en las generaciones que van a venir siglos después. Y eso no lo tiene otro imam, entre los cuatro, que todos son enaltecidos y bendecidos, y yo personalmente, pues, tengo una tendencia maliki, aunque mi inicio es Hanafi, pero tengo una tendencia maliki, los amo a los cuatro, y los cuatro son luces para todos nosotros. Pero Abu Hanifa tiene esa particularidad, que pensaba en nosotros. ¿Cómo es que pensaba en nosotros? El imam Abu Hanifa basaba su fiqh, su entendimiento de la sharia, de las cuestiones del islam, las basaba en cuatro pilares esenciales y luego añadía otros secundarios. Los cuatro esenciales son los que comparte con los demás imames, que son el Corán, la Sunna, ¿vale? El Ijma' o el Qiyas. El Corán, está claro. El Corán, la Sunna, los hadithes del profeta, alayhi salatu wassalam. El Ijma', el consenso. Yani Abu Hanifa no salía del consenso. Si hay un consenso en que esto es así, ¿vale? Aunque los textos no sean muy evidentes sobre este tema, pero hay consenso de que el juicio del islam sobre este tema es así, Abu Hanifa lo tomaba como una referencia, ¿vale? El Ijma', el consenso. Y la cuarta, que es la analogía. La analogía. Es comparar cosas que están ocurriendo hoy, que no ocurrieron antes, pero que se parecen. Que hay un punto de comparación con los acontecimientos que ocurren hoy con los que había en la vida del profeta, alayhi salatu wassalam. La analogía es usada y es empleada por las cuatro escuelas. Pero Abu Hanifa se extendió más en la analogía, ¿vale? Y ahí había una cosa que es muy importante que hoy nos está sirviendo a nosotros como musulmanes que luchamos por nuestra religión y por cumplirla y por vivir como buenos musulmanes en el siglo XXI. El Ima' Abu Hanifa, radiyallahu ta'ala anhu, añadió un término que se llama el istihsan. El istihsan. ¿Qué es el istihsan? El istihsan es que el imam, que Allah está compartido con él, inventaba cuestiones que no existían, ni siquiera en su época. Hipotéticas, claro. Hipotéticas. Es hipotéticas futuras. Eso es, hipotéticas futuras. Y decía, ¿y si algún día ocurriera esto y esto y esto y esto? ¿Qué le diríamos a ese, a esa persona que viene a preguntar? ¿Y si ocurre tal, 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 tal? Y así. Expresaba muchas cuestiones y muchas preguntas. ¿Delante de quién? Delante de 40 sabios. Él reunía en su madrasa a 40 sabios. ¿Vale? Y debatían entre ellos. Cada uno argumentaba lo que veía conveniente. Y esos 40, después de esa reunión, esas reuniones, sacaban una conclusión que era el juicio de Abu Hanifa. Entonces, aquí tenemos dos particularidades. La primera es que Abu Hanifa pensaba en cosas que no ocurrían antes, pero que, subhanallah, pensaba que iban a ocurrir. Y nos dio la solución a esos problemas desde hace muchos años. Venimos hoy nosotros en el siglo XXI, encontramos que nos ocurre tal situación y vemos que Abu Hanifa ya contestó a esa cuestión hace siglos. La segunda particularidad es que Abu Hanifa, adiós de Allah Ta'ala Anhu, no formó su madra o su escuela independientemente. No es el fruto de una persona, sino el fruto de muchos cerebros y muchas mentes, muchos sabios, con mucho conocimiento, que luego floreció en una opinión general de la escuela Hanafi. Eso es en líneas generales, inshallah, detalladamente ya tendremos tiempo para... Claro, lo interesante es que él no ha dejado una obra tan extensa, sino que ha dejado un modo de pensar, un modo de entender el Fikr. Y para la gente que no sabe, en realidad, antes lo que se hacía era la jurisprudencia en base a los hechos puntuales que sucedían. Entonces, por eso en burla le decían como la gente el Isi, ¿no? Por esto de Isi, tal cosa, la gente que los criticaba por ese potencial que uno lo vea como una virtud en su momento era criticable. Claro, el imán Malik el primero que criticó esa tendencia del Isi. Le decía al imán Malik, pues nosotros, mientras que no venga el Isi, si no es real, pues nosotros no nos metemos, no hace falta que nos duele la cabeza. Y le preguntaron a Abu Hanifa y le dijeron, dice eso el imán Malik. ¿Qué dijo el imán Abu Hanifa? Nos preparamos para cuando venga. Ya los otros no estarán preparados para cuando venga. Nosotros estaremos preparados. ¿Vale? Es una filosofía muy importante que Allah te compasi con todos ellos. ¿Vale? Hay para todos los gustos en el Islam, alhamdulillah. Los cuatro imanes han tenido vidas muy difíciles. Quería preguntarte un poco eso en torno a Abu Hanifa. Él ha sido torturado por defender su verdad, por defender su criterio. ¿Qué nos puedes contar un poco de esta situación que eso también los enaltece? No solamente como sabios, sino como gente comprometida con la verdad. Subhanallah, los cuatro imanes que Allah te compasió con ellos comparten esa virtud. Esa virtud de sufrir y recibir calumnias y castigos por parte de los que gobernaban en aquellas épocas. y nunca en ningún momento aceptaron lo que se les decía o lo que se les pedía sin ponerlo en la balanza de la sharia. Ahora, como estamos con Abu Hanifa, pues hablamos de Abu Hanifa especialmente. Abu Hanifa tuvo dos acontecimientos en su vida que le marcaron en los términos, por ejemplo, como decirlo, en términos políticos, en la filosofía de su vida, en cómo él actuaba. Abu Hanifa entró a la cárcel dos veces durante la época de los dos califatos, el califato Omeya y el califato Abasida. Entonces, los demás eran amigos de un imperio, de un califato y el siguiente pues no se llevaba muy bien, entonces se entiende que les castiguen o que entren a la cárcel. Pero Abu Hanifa ni con uno ni con otro. Con los dos no estaba complacido que Allah esté complacido con él. ¿Por qué? Porque él es un hombre de criterio y de cosas claras y de cosas basadas en la sunnah y en el Corán de Allah subhanahu wa ta'ala. Los Omeyas lo metieron a la cárcel por cuestiones religiosas porque no les apoyaba en algunas de las barbaridades que ellos difundían. Y no les decía a todo lo que queráis. Si la cosa está mal pues dice está mal y no la voy a aceptar y no voy a dar mi ok y no voy a confirmarlo y punto. Y el que le guste perfecto y el que no pues no. Y esta es la personalidad de un sabio. Si no tiene esa personalidad ser recto y firme en su posición subhanallah ese conocimiento significa que no ha que no ha dado su fruto en esa persona. Claro. Luego ya en la etapa del califato abasida también le odiaron porque él apoyaba otra otra causa diferente a la causa abasida y veía a los abasidas también como injustos y los abasidas eran injustos y los amayas tampoco se salvaban. Subhanallah aún así él no era un hombre de venga vamos a rebelarnos y vamos a hacer que el caos reine para que caigan los injustos no. Imam Abu Hanifa tiene sentimientos pero esos sentimientos están guiados ¿vale? por una mente una razón un fiqh un fiqh que limite esas emociones ¿vale? entonces no invitó a la rebelión cuando hubo una persona que era merecida tenía y merecido estar en el en el poder del califato que era la descendencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y tenía muchos seguidores lo apoyó sin 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 animarle tanto a la rebelión porque no quería que se derramara sangre bueno este acontecimiento pues quedó en la mente de los abasidas de los califas abasidas posteriormente para tenerle para tenerle a su lado y para que sea de su equipo ¿qué le ofrecieron abu hanifa? sabiendo el éxito y la fama que tiene abu hanifa le han dicho abu hanifa nosotros te queremos tú no nos quieres pero nosotros te queremos y queremos que tú seas el juez de los jueces tú vas a dirigir el juez de los jueces antes tenía un poder casi igual que el califa para que os hagáis con la idea ¿vale? era casi similar al califa ¿vale? simplemente que no tenía el trono que tenía el califa pero lo que decía el juez de los jueces pues como dicen los cristianos va a misa ¿no? pues en abu hanifa lo que decía se cumplía si hubiese sido el juez de los jueces abu hanifa se negó se negó a ser el juez de los jueces rechazó esa oferta y por lo tanto no cayó en la trampa de los que querían llevarle a su lado y subhanallah la respuesta fue como siempre si no nos haces caso no nos apoyas o te acabamos con tu vida o te metemos en la cárcel o te castigamos o te hacemos cualquier barbaridad que Allah esté complacido con él falleció en la cárcel según narran en su biografía que falleció en la cárcel y no le no le perjudicó en nada el que estuviera en la cárcel es más Allah lo elevó y hasta hoy en día todos seguimos mencionando a Abu Hanifa diciendo que Allah esté complacido con él y si podemos y tenemos la ocasión de visitar Bagdad y visitarle que allí está su tumba y Shalamin una mezquita muy grande si tenemos la oportunidad pues iremos allí agradecerle todo lo que nos ha dado a los musulmanes ya no sean Hanafis Malikis o Shafais a todos los musulmanes termino con lo que ha dicho el Imam Shafais sobre Abu Hanifa dice el Imam Shafais que es el tercero de los cuatro dice laula Abu Hanifa o dice toda la gente que aprende se lo debe a quien Abu Hanifa el Shafais lo dice cualquiera que aprenda después de Abu Hanifa le debe ese favor a Abu Hanifa porque como ha dicho el hermano que ha redactado el entendimiento de los compañeros del profeta y los ha transmitido hay una historia muy linda que vos la ves conocer mejor que yo que es después de la muerte de Abu Hanifa el Jalifa lloró en su tumba y pidió inclusive que lo enterraran junto a él arrepentido por todo lo que le ocasionó como si hubiera realmente es así y es así siempre todos los injustos cuando hacen lo que hacen al final ven la barbaridad de lo que han hecho y algunos se lamentan y algunos mueren lamentándolo es parte del castigo de Allah para ellos algo que me sorprendió también de la de su biografía de su vida era que a veces él cuando en su búsqueda de conocimiento se juntaba a veces con gente que a sus discípulos le prohibía juntarse es decir él tomaba de todos lados era por eso logró un sistema tan nutritivo por decir así en su reflexión en su criterio porque él tomaba de todos más allá tenía esa habilidad de encontrar lo que le servía y aplicarlo y descartar lo que no le servía de cada uno de ellos hay que tener en cuenta que Abu Hanifa ¿dónde estaba? estaba en Kufa en Irak ¿vale? Irak en aquel momento era una tierra nueva en el sentido de que el islam entró a ella hace poco tiempo y en Irak había muchas tendencias muchas corrientes filosóficas en diferentes culturas se reunían en Irak entonces Abu Hanifa nace en este ambiente y aunque quiera o no quiera ni quiera o no tiene que obtener de todos los lados subhanallah pero siempre acompañando él y con el filtro que tenía que aprendió de los seguidores de los compañeros del profeta alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam él decía no contener el intelecto sería suficiente para reconocer a Allah es decir no tener también acceso al mensaje profético él le puso el intelecto en un trono quería que nos contara un poquito esto pues el imam Abu Hanifa este punto en concreto el darle tanto poder al intelecto darle tanto tanto valor a la razón es un punto que ha sido criticado por muchos olema de la época ¿vale? y que sigue siendo criticado por muchos olema hoy en día porque no han entendido exactamente lo que Abu Hanifa ha querido decir con ello Abu Hanifa que Allah esté complacido con él cuando da mucho valor al intelecto y afirma como dice que una persona sin religión sin enseñanzas religiosas islámicas o lo que sea puede llegar a Allah a su creador con su intelecto cuando afirma eso no está quitando valor a la sharia no está quitando valor a lo que es el fundamento islámico el credo islámico ¿qué va? simplemente lo que está haciendo es que está diciendo y afirmando que el 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 credo islámico nunca va a contradicir a la razón son como 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 decirlo como las el reloj estás como las manecillas eso ¿cómo lo has dicho? las manecillas agujas del reloj vale eso las manecillas del reloj van conjuntas ¿vale? una una rueda gira a la otra y así 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 no pueden ir separados ¿vale? pero nunca nunca dice que la razón es más alta que la religión nunca afirma eso siempre afirma que van a la par ¿vale? porque es es inadmisible que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé unas herramientas y luego nos diga actuar en contra de estas herramientas nos estaría pidiendo algo imposible nos estaría estaría hasta el sur de Allah jugando con nosotros ¿vale? esta es la la visión del imam que Allah esté complacido con él y que luego adoptaron los maturidis en la aqidah ustedes aquí son de la corriente maturidi ¿no? en la nashpatía que la que seguimos nosotros y la línea de dirección de la madraza sí pero bueno acá en la madraza vas a encontrar que hay gente de distintas vertientes también mashallah bueno de todas formas alhamdulillah todos son bendecidos y todos son milagros de nuestro profeta salallahu alayhi wa sallam las cuatro escuelas son milagros del profeta muhammad salallahu alayhi wa sallam los milagros del profeta muhammad no han terminado después de su fallecimiento después de que se haya ido con Allah subhanahu wa ta'ala los milagros siguen hoy en día y parte de esos milagros son estas cuatro escuelas de fiqh las escuelas de tasawuf principales las escuelas de aqidah la maturidía o la sharia que son escuelas que han protegido esa religión y nos la han transmitido hasta hoy en día para que nosotros la recibamos tranquilamente cada uno de sus lugares desde Argentina España Turquía sin que nos cueste tanto alhamdulillah quería decirle a los que nos están siguiendo si tienen preguntas las pueden dejar vía chat para hacerle a Jake y unas últimas cosas te voy a preguntar y ya casi te vamos a liberar para que puedas estar tranquilo es este este taller va a ser para gente de todo nivel es decir no es un taller para gente que ya sepa cosas de antemano es un taller para gente que no sabe nada de principiantes que pueden entrar y aprender desde cero perfecto esta es la idea inshallah vamos a empezar desde un nivel básico para principiantes pero al mismo tiempo intentaré pues introducir algunas enseñanzas que 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 sean de un nivel un poco más avanzado pero de una forma más sutil vale de este modo inshallah nosotros si seguimos esas pautas vamos vamos formándonos poco a poco y al mismo tiempo haciéndonos con la idea de lo que nos espera en el futuro inshallah sé que no es bueno elogiar en el islam pero la gente que ha asistido a tus clases me ha hablado maravilloso me ha hablado casi que es como un viaje en sí mismo no, no no les hagáis caso confío en ellos pero la verdad que como que envuelves todo en esa clase si bien vas a dar clase de fic siempre tienes una apertura de involucrar también otras ciencias en tus mismas clases así que de nuevo te recuerdo es un gusto para nosotros tenerte un verdadero placer Alejandro a ver si acá me están haciendo las preguntas te lo va a hacer Jay si te parece bien vale perfecto me pregunta Munira nos pregunta habrá que adquirir habrá materiales que adquirir para llevar al taller tenemos acceso a un programa como para ver como va a ir a la estructura el programa está en la plataforma de la madrasa Munira te puedes introducir ahí Jay nos ha mandado todas las clases en que va a consistir los objetivos en cuanto a los materiales Jay va a ver un libro que se va a seguir si como ya habéis visto y mencionado antes yo sigo la metodología tradicional clásica del conocimiento que es traer una obra y aprender de esa obra con el maestro la obra que vamos a escoger es una obra que se llama Nur el-Irrah está en árabe desgraciadamente no está en castellano tenéis que tener en cuenta pero para que acabas con la idea de que es este el tamaño del libro no es muy amplia vale tampoco es muy resumida y es solamente sobre los temas relacionados con la adoración vale pureza oración zakat luego ayuno y hajj se enseñan todas estas según la escuela Hanafi que Allah está complacido con Abu Hanifa y luego culmina la obra lo que quiero decir ahora es muy importante esta es la primera vez que nos encontramos y desgraciadamente la escuela Hanafi no está servida para hispanohablantes y no vas a encontrar material hay muy poco material y el material que encuentras pues no está organizado según la tradición o es un compendio de una obra que era uno de todos los temas esenciales del fiqh por lo tanto vamos a empezar ahí todos juntos para que inshallah pues saquemos esto le demos fuerza intentemos pues redactar algo para que los que vengan después encuentren un material que puedan acudir a ello vale así que yo os pediré si es posible un favor no sé si alguien tiene una vocación de este tipo que esas clases que vaya pues escribiéndolas redactándolas organizándolas directamente y que se forme como una obra de fiqh y que sea un proyecto para los que van después y si conseguimos con estas clases que se cumpla esto no sabéis la bendición que nos va a venir después de que estemos en nuestras tumbas por la gente y gente y gente que se beneficiará del fiqh en esta escuela en español y castellano ya la consigamos y va en la línea con Abu Hanifa de trabajar para el futuro para las futuras generaciones bueno pregunta también donde pueden conseguir esa información del taller en la plataforma de la madrasa Vanessa pueden conseguir la información del taller de cuando inicia y los horarios un taller semanal ¿por qué decidiste hacerlo semanal? ¿te gusta un poco más de esto de que tenga un ritmo sostenido que la gente se involucre? contanos un poco la mecánica del taller en ese sentido la verdad es que elegí que fuera semanal porque vi la necesidad de que que estemos también al mismo tiempo a la par con el hadith entonces la idea era hacer una clase y semanalmente dos clases es una clase de zuqa y otra de hadith y así vamos avanzando conjuntamente me parece muy esencial el hadith pero hay que volver a meditarlo porque una clase semanal es poco no no sé se necesita poco más un poco más una clase no creo que sea suficiente al mismo tiempo no sé vuestras circunstancias si dos clases serían mucho una carga para ustedes el tema del horario también hay muchos factores que influyen en esa decisión yo propongo y luego ya hablaré contigo tranquilamente que empecemos así no sé si luego estáis abiertos a cambios añadir otra clase le contamos a la gente que no sabe que vos en junio vas a iniciar también el taller de ciencias del hadith con lo cual se va a añadir eso también cada vez más podamos sumarte cada vez más talleres hasta que hagas todos los talleres de la madrasa la verdad que es un tesoro tenerte como te dije nos ha llevado mucho tiempo encontrarte además la alegría con la cual vos transmitís esto se siente a lo lejos a tanta distancia de Estambul de Argentina es muy agradable escucharte es muy lindo haberte encontrado la gente se beneficie de esto de esta posibilidad de tenerte por Zoom y bueno la gente que se ofrezca entre los alumnos que lo puedan escribir vamos a tratar de llevar adelante esa obra para nosotros también como madrasa sería un privilegio poderlo llevar adelante inshallah inshallah espero que que Allah nos dé para que yo siempre en el tema de las clases escojo a los alumnos porque escojo a los alumnos porque creo que la baraka y el conocimiento que se transmite no es fruto de la sinceridad del que está hablando sino que es fruto de la sinceridad de los que están escuchando cuando ve sinceridad en corazones como los vuestros hace descender el rizq para que vosotros lo recibáis entonces el fin sois vosotros y yo soy un medio que a veces hasta cuento cosas que por ejemplo ahora esta charla pues no se había preparado nada de ella ni no sabía lo que quería de mí el siriab y yo pues he dicho voy a entrar y a conocer a los hermanos a conocerlos y nada a saludarles en ramadán y a tener la bendición de conocer a unos hermanos de la tarifa de Argentina y tener ese honor simplemente eso y antes cinco minutos antes siriab y me dijo queremos que nos hables de tal 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 de Abu Hanifa del por qué por qué tal tal pues vale que Allah nos sabrá según lo que nos beneficia así que siempre intento estar con gente pura como los seis ustedes inshallah y inshallah con esa pureza Allah nos enriquece más en el conocimiento amén gracias por tu tiempo Jake sé que tienes que cortar ahora el ayuno te agradecemos de corazón simplemente si me permite un último apunte el tema relacionado con los pagos relacionado con el pago sobre este curso yo soy muy sensible en este tema y subhanallah lo que he aprendido lo aprendí de la forma clásica que es que el conocimiento se sirve a cualquiera y que no se pide nada a cambio y el tema de los pagos yo hablé con Siddhar aquí detenidamente sobre ello y tomamos la visión siguiente que el tema del pago en este curso no es por un fin de tener un negocio o de vivir de ello para nada alhamdulillah yo aquí tengo mi trabajo alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala me cubre todo lo que necesito y no necesito algo más alhamdulillah vivimos todos perfectamente si te hablo aquí igual el tema de los pagos es por dos cuestiones el primero o el primer motivo la primera cuestión es que cuando uno ofrece algo por el conocimiento le da más valor a lo que está adquiriendo que al mismo tiempo cuando das algo por el conocimiento que estás haciendo una adoración antes los que buscaban el conocimiento emprendían viajes y gastaban dinero y sufrían y buscaban dinero de cualquier forma para para comprar para comprar algo que les ayude en el conocimiento el imán Malik quitó el techo de su casa y lo vendió para poder comprar tinta entonces el sacrificio de los el amá era tan tan amplio que nosotros que nosotros también queremos ser partícipes de ese sacrificio de aportar algo vale no vamos a poder emprender el viaje estamos vía zoom todo es más fácil más asequible que es lo que va a pasar que con esas facilidades ya el conocimiento entra y al día siguiente sale por el otro oído y no te das cuenta de ello pero no tú sientes que te estás sacrificando que estás poniendo lo que pones para comer y vivir día a día lo pones para el alimento del intelecto del conocimiento de tu relación con Allah entonces va a tener más baraka y el segundo motivo de este pago o no es un motivo sino que es una información que os informo de ella el los pagos que se vayan a efectuar no voy a beneficiarme de ellos personalmente nada todo ello va a ir a la a obras benéficas a servicios sociales a gente que necesite el dinero aquí en Estambul o en cualquier lugar ¿vale? así que pongo a Allah por testigo sobre eso de que aquí nosotros enseñamos y el servidor por Allah y si hay algo que de vez en cuando pues se os pida de pago o lo que sea es por estos dos motivos y siempre que alguien no tenga los medios que puedan cubrir el aprendizaje suyo en estos talleres la puerta se le abrirá directamente sin pedirle nada al cambio inshallah siempre que no tenga los medios y no tenga techo para vender tampoco si tiene un techo para vender bueno ahí tenemos si tiene un techo pues que venda el techo gracias por todo gracias por tu tiempo la verdad que una alegría y un honor tenerte te dejamos para acá liftar tranquilo que tengas que hablar aceptes nuestros ayunos que tengas un ramadán bendito y nos vemos inshallah en mayo en nuestras clases pues nada espero espero el 6 de mayo con mucha con mucha felicidad inshallah y con mucho deseo de que llegue ya el 6 de mayo para volver a veros y empezar este este camino juntos gracias por todo jay gracias a todos los que están viendo y salam alaikum a todos gracias a todos